¡Suscríbete! El Tribunal Electoral de Jalisco. Vamos a escucharlo. 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 El Tribunal Electoral de Jalisco. El Tribunal Electoral de Jalisco. Vamos a escucharlo. 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 Con una fuerza política o candidatura específica. Más aún, con motivo de que tampoco se tiene una relación de acciones de gobierno en concreto, ni tampoco. El Tribunal Electoral de Jalisco. Vamos a escucharlo. Perdón, perdón, perdón. Una disculpa. Ahí están los datos. Les comparto. Lo que dice Imelda es que a Juan Sandoval Iñiguez se les había puesto que todo el dato que estaban diciendo no era para afectar a Juan Sandoval Iñiguez. Perdón, lo que dijo Juan Sandoval Iñiguez no era para afectar a Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está eso? Ah, pues ahí les va las triquiñuelas, mi estimado Isaías. ¿Qué sucede? Que querían tergiversar la situación. Lo que les decía hace rato, hay que tener mucho cuidado cómo llegan los datos, cómo llega la información. Quisieron desviar un marco. Juan Sandoval Iñiguez se metió en la elección en Jalisco. Sí, sí se metió. Sí se metió y es lo que se estaba impugnando. Entonces, ahora para liberarlo, para salvarlo, dijo Movimiento Ciudadano, que los estaban, que no estaban afectando a Morena, que lo estaba afectando a él. Entonces pusieron, no, no es cierto, no estaba afectando a Movimiento Ciudadano, nos estaba afectando a Morena y eso es lo que están resolviendo. Entonces, todavía falta mucho por revisar, todavía falta demasiado. En verdad, se está poniendo bien sabroso la parte de Jalisco para que vean cómo le juegan al mago los partidos políticos. No tiene desperdicio, no hay que rendirnos, hay que estar al tanto, se los prometo. Pero, ahorita que me preguntaban, sigo al tanto de lo que pasa en Jalisco, no lo voy a dejar, porque esas elecciones se tienen, se tienen que, este, se tienen que realizar nuevamente. Voy a estar dando información de Jalisco en estos días, nada más para saber qué sucede con la parte del recuento y estamos recopilando más información para dárselas a todos ustedes. Entre ellos, esto que pasó con el señor Sandoval Iñiguez. Si me lo permiten, vámonos al siguiente tema, porque la señora Norma Piña no tiene desperdicio.